Con estos filetes de atún rojo que están tan tan frescos, nos vamos a hacer un tartar de atún impresionante. Aunque parezca que hay muchas cosas, es muy básico. Necesitamos el atún, como es normal, mostaza, una yema de huevo, soja, jengibre, un poquito de cebollita, el aguacate, que lo vamos a incluir que va muy bien, también podéis meter por ejemplo mango, y luego ahí le pondremos un poquito de picante, y aquí es donde lo vamos a colocar, que es bueno siempre ponerle bien de frío debajo, para que todo esté bien fresquito al mezclarlo. Vamos a cortar el atún en tacos, tacos pequeñitos, que luego nos van a dar una textura buenísima. Taquitos de este tamaño. Echamos en nuestro cuenco los dados del atún. Le echamos la cebolleta bien picada, un par de cucharaditas de mostaza, le echamos una yema de huevo, un poquito de soja, tampoco mucho, zumito de lima, y unas gotitas de picante. Y ahora vamos a ir removiendo todo muy bien, mirad que meloso queda, todo bien frío, con el hielo debajo. Vamos a cortar en dados un aguacate, para ponerlo de base. Echamos los taquitos en un cuenco, cortamos unas hojitas de menta, bien finitas. Vamos a echarle el jugo de media naranja, para darle ese toquecito ácido, pero un poquito dulce también. Y un poquito de sal marina. Lo removemos todo bien, y ya tenemos la base de nuestro tartar. Y vamos a terminar y a emplatar un chorrito bien generoso de aceite sobre nuestro tartar. Y vamos con el emplatado, muy sencillito, un poquito de esta salsa de mostaza y miel, para darle color. Y vamos a poner un molde, una base de nuestro aguacate, y encima nuestro tartar de atún. Bueno, quitamos nuestro molde, le ponemos un poquito de semillas de amapola, y unas hojitas de menta. ¿Qué os parece el pintón de tartar que acabamos de hacer? Madre mía, mira, por aquí, por aquí. ¡Guau! ¡Qué rico! Bueno, vamos a probar esta ricura. A ver, ve. ¡Mmm! ¡Guau! ¿Qué tal? ¡Mmm! ¡Dios! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Mmm! Ha quedado perfecto, además la textura del atún es impresionante, el sabor, la combinación es genial. Venga, vamos a comer. ¡Riquísimo! Pues si os ha gustado, recordad, dedito para arriba, suscribíos, activad la campanita, y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Aaum!